Habitantes del reparto Los Zulenca se manifestaron en contra de la condena del juzgado quinto de sentencia de San Salvador que sancionó a la directora del distrito 5 de San Salvador por apoyar en un derecho legítimo a los residentes de ese sector. No es fácil para una octogenaria bajar y subir decenas de gradas diariamente. Ya estamos viejas. Bajar aquí no resulta. Los dolores están presentes. Tienes perro de las rodillas. Qué grosería que es común. La condena del juzgado está presente. Doña María, con más de 30 años viviendo en el reparto Los Lencas, sabe el sacrificio que significa transitar por este pasaje. ¿Cuántas gradas hay? ¿La has contado alguna vez? 150. Y uno la sube y la baja, 300 grados. ¿Qué significaría para usted si le bloquean esto? Ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Si ya lo hiciera la primera vez. Por gusto. Los habitantes de este reparto han utilizado un pasaje de servidumbre que les dejó la empresa constructora para facilitar la salida desde hace 41 años y así evitar el cansado ascenso y descenso por las más de 200 gradas que hay, desde la calle hasta la zona verde. Sin embargo, una vecina de la zona compró este estrecho terreno y levantó un muro, aseguran los vecinos, y no una bodega, como se señaló en un proceso judicial, contra Marta Lilian Cotto, viuda de Cuellar, directora del Distrito 5 de San Salvador, después que empleados municipales derribaran la construcción, luego que la comuna inhabilitara su edificación. ¿Qué le pide usted a las autoridades de justicia? Bueno, que liberen al señor, que le quiten los cargos, porque ella le ha ayudado a uno. Si no hubiera sido ella, hubiera cerrado todo eso. Pero por ella, un grosero. Doña María espera que además de eliminar la condena contra la funcionaria municipal, también eviten que se vuelva a bloquear su derecho de paso para este pasaje. ¡Lilian Cotto, notas dolas! ¡Y las comunidades a la cola! La medida judicial no ha sido rechazada solo por Doña María, sino también por otros habitantes del reparto Los Lencas, quienes se han organizado para manifestar su malestar. ¿Por qué ahora se juzga a una persona que quiso ayudar a 1.500? El respaldo que encontraron estas personas en la jefa del Distrito 5 de la Comuna Capitalina, Marta Lilian Cotto, ahora regresa con una manifestación de rechazo contra la decisión del juzgado quinto de sentencia de San Salvador. 1.500 personas transitan por este pasaje. ¿Por qué entonces beneficiar solo a una sola persona? ¿Por qué las leyes están hechas así? Por una resolución o sentencia sesgada injusta que solo está beneficiando a una persona ante el derecho de más de 160 familias. Y en esta oportunidad fue la señora Alba Lorena Blanco Linares, que es la demandante, quien es habitante de la urbanización de Las Lomitas 2, que valiéndose de su empleo y sus contratos procedió en contra de los habitantes del reparto Los Lencas 2, jurisdicción de San Salvador, comunidad que durante 40 años ha gozado de la existencia de este pasaje. ¡Reinstalo! 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 Los habitantes del reparto Los Lencas sostienen que se mantendrán vigilantes para que no se vuelva a bloquear el paso en el pasaje de servidumbre, además que se elimine la condena contra la funcionaria municipal.